Hola, hoy yo les voy a enseñar a lavar las zapatillas fácil y sencillo en casa, ya que hace frío. Creo que... Estaba un poquito sucia. Hay que sacar esto. No se nota tanto. Bueno, empezar con el proceso de lavasado. Acá llevamos la hidro, pum. Ahí dejamos la hidro, llevamos la manguerita para que... Para que ande, bueno, para que tenga aguita. Tiki, la conectamos. Ah, no, para, para, para. Permiso. A ver, bueno. Permiso. Listo. Ahí conectamos el agua. Tiki, pum. Agua, tiki, pum. Ahí está. Ya tenemos la hidro, por favor. Y echamos un poquito. ¡Bien! Estaba un poquito hasta abonzado para que refresquen un poquito. Para que se vea un poquito. Y echamos la otra. Una jugada sacando, mirá. ¿Ves que sigue? Acá tenemos un... Tiki, tiki. ¡Claaa! Listo. Segunda parte, mirá. Tiki, epa. ¿Qué le estabas lavando vos? ¿Ah? ¿Qué le estabas lavando vos? ¿Me ayudante? Ahí la voy. Vámona, 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 vámona. Listo. Bueno, ahora hay que dejarla que se sequen. Mil días y mil noches. Y ya. Así quedó. Ahora la voy a poner a secar. Miren de brillante. Listo. Y así quedaron limpitas, limpitas, limpitas. Bueno, acá en esta parte, bueno, el perro me agarró la zapatilla y me la dejaron rota. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo quedaron? Están buenas, ¿no? Quedaron re limpitas.